Música Ajúa Pásale al baile pariente No porque no habrá fallado Trae distintivo Es un nombre viejo Vic Victoria Tor Tormenta Victoria Tormentosa O si se lo prefiere Me puede llamar el infante terrible Roberto Malo A ver, ¿cuál es el intelectual? Según mi ex morita Dicen que soy un bien machista No, no, no A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, me engañaba Me engañaba Oye, ¿cómo está el pancho? Y yo le dije, ¿qué pancho es el pendejo? ¿Cómo me dijiste, güey? A la que me dejas No, no, no No, no Si hay que haber ocasiones Porque yo le dije que está reivindicando Carazas está reivindicando ¿Tú me la presentaron? No, 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 perdón No, no, perdón Soy un macho en reivindicación, señorita No sé si Primero de septiembre Primero de septiembre de 2013 Fallece el máximo ícono Representante de la cultura adolescente El señor Eulalio González El Bipor Y festejaban su vida y su muerte Los máximos íconos Representantes de la cultura adolescente Estaban Carlos y José Los rancheritos del Topo Chico Los montañeses del Álava Estaban Luis y Mulian Poncho de Níbrez Estaban estos personajes Hacían una gran casada Adelante del mundo Rufio Nesbeco Rínez Les dejaban Que Eulalio fue el único hombre Que se encargó En desmitificar La violencia En el norte de México Pero ¿Qué hay detrás de la galleta? Juntor Héctor Mendoza ¿Verdad? Eulalio González El Biporro Nace en 1920 En Perú Bravo, Nuevo León Fue hijo de Pablo Roth Que era un descendiente De los sefardistas judíos Madre Que me amores Fue un descendiente De los sefardistas judíos Que llegaron A esas tierras de Noreste A colonizarnos Oye Pues el papá Tiene que cambiar su nombre Al de uno de la región Al de uno norteño Porque por lo nada Estaban matando los nativos de allá Los mansos Y todas estas tribus de allí Los barros Oye Pues se cambia el nombre Al de Julián de la Garza Para quien escribió La mierda Y en el guerrero Cantú Garza García Tenillo Oye Así pasó Despercibido Tanto Tanto Que hasta consiguió Morrita La que sería La mamá De Julián González El Biporro Doña Josefina Palafox Pero Ella Era una nativa Ajúa Pásale al baile Pariente No porque no habrá Pallado Trae distintivo